Aquí en YAP TV vivimos la jornada de titulares de noticias hoy 30 de junio del año 2021 y el número máximo de empleados presenciales en entidades públicas se definirá en julio. Recordemos, podrán retornar a la presencialidad quienes ya hayan completado sus dosis de vacunas, pero que haya sido hace 14 días la última inoculación. Inició proceso de juicio político contra el contralor Pablo Sely. Estados Unidos donará dos millones de dosis de vacuna Pfizer al Ecuador. El presidente Guillermo Lazo agradeció a Joe Biden. Gobierno de Ecuador reacciona ante presencia de buques chinos cerca de Galápagos. Damián Díaz en el deporte se quedará en Brasil a pesar de salir de la lista del Ecuador. Mucha atención, comparta esta transmisión titulares de noticias en YAP TV. COVID-19, más de 3.000 millones de dosis de vacunas ya fueron administradas en el mundo. Sin embargo, este número es totalmente bajo. Gobierno de Ecuador informó que no ha registrado el ingreso ilegal de embarcaciones extranjeras a la región. La gobernación es insular en el país. Mucha atención, Federación de Organizaciones Sociales del Guayas realizaron una marcha y un plantón en los exteriores de la gobernación del Guayas. Exigen el pago de sus salarios, pues están vinculados al MIES. Y también hace falta alineamientos para proceder a la alimentación a grupos vulnerables. Prejudicado el empresa Bitcae, que a través del Colegio de Arquitectos promovieron un plan habitacional hace más de dos décadas con dineros de los socios, denuncian que aún no han recibido nada. También hicieron su plantón en los exteriores de la gobernación del Guayas. Finalmente, Richard Carapaz, el orgullo ecuatoriano, se mantiene tercero en el Tour de Francia. Ayer ingresó en el puesto 32, que le permitió mantenerse en el tercer puesto. Mucha atención, ganó el legendario Marc Cavendish. Y en Perú, Pedro Castillo y Keiko Fujimori alimentan división entre el fraude y el golpe. Tanto Castillo como Fujimori intervinieron en sendas manifestaciones celebradas en el Centro Histórico de Lima por segunda semana consecutiva. ¿Quiere ver la ampliación de esta y otras informaciones? Síganos aquí en YAP TV. Llegamos ustedes gracias a YAPT Inmobiliario CC, Fundación Internacional Doctor Arturo Espín Ordóñez y psicólogo Walter Chamba.